¿Qué es Life for Tives? Life for Tives es una empresa de economía circular que soluciona una problemática actual, que son los neumáticos fuera de uso. Neumáticos fuera de uso representan un desafío continuo, una problemática a nivel global. La idea llega de una necesidad a un negocio muy sostenible que convierte a los neumáticos en las materias primas secundarias, que hoy en día, en mayoría, todavía acaban en las cementeras para el uso energético. Esta planta en puerto de Ano tiene una capacidad de valorización y reciclaje de 27.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Esto supone un 8% de todos los neumáticos que desecha España cada año. La planta usa una sola materia prima, que son los neumáticos fuera de uso, y los convierte con la descomposición térmica sin presencia de oxígeno en las materias primas secundarias, que son acero, negro de humo recuperado y biocombustible avanzado. No solo ponemos en mercado las materias primas secundarias sostenibles, pero también ahorramos 52.000 toneladas de CO2 equivalente. En estos momentos estamos en un plan de expansión intensivo con un rollout de las plantas, puesta en marcha de las plantas, tanto en Europa, Latinoamérica y Asia. Estamos también viendo la posible entrada en Estados Unidos. Solo en 2022 tenemos planificado abrir tres sitios de construcción, uno en Ecuador, otro en Alemania y tercero en Norte de España. Para el desarrollo del proyecto, así como la futura expansión del proyecto por el mundo, contamos con apoyo y financiación del Banco Santander por su fondo Smart.